Todos sabemos que tenemos que aportar, y todos tenemos maneras de aportar. La primera y más esencial siempre para un católico es la oración. Eso se nos olvida, y nos hemos convertido, alguna vez el Papa lo ha dicho, o nos podemos convertir en activistas, ONG, que hacemos alimentos, cajas de alimentos, llevamos ropa, qué sé yo, no. Lo primero es la oración, es decir, levantar el corazón al Señor humildemente para pedirle que nos dé su fuerza para comprender lo que está ocurriendo en mi situación personal, familiar. Y después, para unirme a otros que están sufriendo. Mi oración es esencial para los que están enfermos, para los que están sufriendo, para los que han fallecido, para la familia. Esta es una realidad profunda que nosotros llamamos en la Iglesia Católica Comunión de los Santos, y que la rezamos todos los domingos en la misa. Creo en la Comunión de los Santos. Supongo que muchas veces la gente se preguntará, ¿qué significa? Significa esto, que estamos unidos todos de una manera misteriosa, y que ahora se ha dado más fuerte todavía. ¿Quién de nosotros no se da cuenta de que? Yo, por ejemplo, mi madre no la veía hace un mes y medio. La fui a ver, tuve diez minutos con ella, porque tiene muchos años, hay que tener mucho cuidado. Pero, ¿cómo estoy unida? Sí, por el teléfono, no, pero también por la oración, por la comunión, por orar por ella, ella reza por mí, yo rezo por ella. Y esto pasará mucho, pariente, qué sé yo. Ahora viene, por ejemplo, el momento del Día de la Madre. Muy interesante, que no se puede ir al cementerio. ¿Pero cómo? Bueno, pero el punto es visitar físicamente un lugar, o es unirse espiritualmente con quien nos trajo a la vida y nos dio quizá cuántos, los bienes inmensos que tenemos cada uno. Y eso es la valoración. Gracias. Gracias.